Bueno, Champions Toledo por Impacto Deportivo de la Villa Deportiva. ¿Balance de la victoria 4-0 hoy frente a Llaneda? Sí, jugamos bien. Fue un partido tranquilo, controlado, acá de local. Bueno, fue bueno conseguir los tres puntos para que se queden en casa. ¿Un balance de lo que está haciendo el año? ¿Cómo lo ves? Estamos bien. El equipo se está sumando lindo. Estamos controlando los partidos últimamente. ¿Qué cosa crees que se va a mejorar acá a fin de año? No sé, que puedan sumarse un par de chicos más. Tenemos jugadores, pero jugadores 2003 también.